El número de empresas creadas en Andalucía durante los primeros ocho meses del año se ha quedado en un total de 10.927, según un estudio sobre demografía empresarial que detalla que esta cifra supone un descenso del 3% respecto a las 11.276 que se constituyeron entre enero y agosto del pasado año. La creación de empresas cae un 3% entre enero y agosto en Andalucía hasta casi 11.000. Además, este descenso es superior al registrado en la creación de empresas en el conjunto del país que se ha recortado en menor medida, un 2% durante el mismo periodo de tiempo. En agosto, el número de creaciones de empresas en la comunidad andaluza ha bajado un 0,1% para quedar en 1.013 mientras que la media nacional lo ha hecho en un 9%. Construcción y comercio son los sectores donde más empresas nacen este mes en Andalucía con 261 y 232 respectivamente. Por provincias, Málaga con 376, Sevilla con 244 y Cádiz con 90 concentran la mayor parte. El capital invertido en la comunidad en lo que va de año desciende un 24% hasta 391 millones de euros. Andalucía es la tercera comunidad por número de nuevas empresas tanto en lo que va de año como en agosto detrás de Madrid y Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!